Los chinos nos invaden. Primero eran los juguetes y la ropa made in China. Luego componentes electrónicos, teléfonos, motos, coches y ahora neumáticos. Pero la duda es, en un elemento vital para nuestra seguridad, como son los neumáticos, ¿nos podemos fiar? Bienvenido a Garage Hermético. Enciérrate con nosotros. Voy a comenzar este vídeo contando una batallita. ¿Por qué? Porque cuando comencé a correr en radiocontrol, allá por el año 2000, pues las marcas que dominaban el mundo del radiocontrol eran marcas básicamente europeas, por ejemplo Serpent, que era con la que yo corría, y japonesas, como Tamiya y sobre todo Mugen. Y había coches de radiocontrol chinos, pero además más baratos, claro, como suele ser habitual. Y le pregunté a un amigo mío muy experto en la materia y me dijo, literal, me dijo, son una mierda. Bueno, recuerdo que años después la marca OVAO ganó el campeonato del mundo de radiocontrol. Y es que, bueno, pues los chinos se están poniendo las pilas. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque, como dice un amigo mío, no te hagas líos. Los chinos, bueno, hacían coches de radiocontrol que eran muy malos y luego han hecho coches de radiocontrol que son muy buenos. Y acabaron haciendo coches y motos y neumáticos de calidad, como por ejemplo ya pasa con los teléfonos, porque hay algunos y no mira nadie que tiene teléfonos chinos, ¿verdad? Me va excelente. No me ha fallado nunca. O sea, no necesito una manzana para que fusione. Bueno, bueno, que no se puede hablar de marcas. No he dicho marcas. Bueno, está claro que, como os digo, que tarde o temprano los chinos harán todo lo que fabrican de buena calidad, seguro. Decía que los chinos harán buenos neumáticos. Y esto es una falsedad, porque los chinos ya hacen buenos neumáticos, pero buenos neumáticos que no son chinos. ¿Cómo se explica esta paradoja? Chino o made in China. Muy sencillo. No es lo mismo un neumático chino, es decir, una marca china, fabricado en China, con tecnología china y con mano de obra china no muy especializada, que un neumático de una marca europea o americana, fabricado, eso sí, con mano de obra china, pero con tecnología y componentes y la calidad de esa marca de neumáticos. Bueno, ya lo decía Alejandro Sanz en su canción. No es lo mismo. A muchos fabricantes chinos les interesa fabricar en China. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque China es un mercado enorme y ya interesa fabricar en China para vender en China, pero también para exportar, porque es que en China, como os digo, tienen mano de obra barata, tienen materias primas más baratas, tienen muchísimas facilidades y además tienen otra ventaja, cargas fiscales más reducidas. Por eso, a muchos fabricantes de neumáticos, de otras cosas, que no son chinos, les interesa fabricar con su misma tecnología, con el mismo nivel de calidad, pero en China. Os puedo poner un ejemplo con nombres y apellidos. Por ejemplo, Michelin. Hay más fábricas de neumáticos que fabrican en China, pero Michelin tiene buenas fábricas en China y fabrican unos neumáticos que, además, los he podido probar, que tienen el mismo estándar de calidad que los fabricados en Europa. Las materias primas son las mismas, la tecnología es la misma, los procesos son los mismos, la mano de obra está muy, muy formada y es de la misma calidad. ¿Y qué ventaja tienen? Por lo que les decía, mano de obra más barata, muchas ventajas fiscales que les permiten ser ventajosos, fabricar para ellos, fabricar en China, para vender en China y fuera. Los verdaderos chinos Pero, en este vídeo, nos referimos a los neumáticos verdaderamente chinos. Por supuesto, fabricados en China, por supuesto, fabricados con marcas chinas, por marcas chinas, con mano de obra china, evidentemente, que no tienen la formación a lo mejor que otros, pero con la tecnología, los materiales, sobre todo, los estándares de calidad que tienen este tipo de neumáticos que, como podéis imaginar, no son los mismos. Son peores, sí, sí, son peores, ya os lo digo yo, y también mucho más baratos. Ahora, ¿es lo mismo peor que malo? Porque no es lo mismo. Porque muchos me habéis dicho, de los que me habéis preguntado por este vídeo, lo hice porque en el área de los miembros de la comunidad del canal, que ya sabéis que tenemos un área de pago, que es menos de un euro al mes, y que hacemos muchas cositas, tenemos unas conversaciones interesantísimas, y hemos hecho ya un directo, bueno, pues ahí surgen muchas cosas. Y muchos me decían, bueno, malos no serán cuando tienen homologaciones. Es cierto, estos neumáticos tienen homologaciones europeas, es decir, cumplen unos mínimos, igual que las televisiones, los teléfonos y otro tipo de productos. Lo que pasa es que, cuando hablamos de neumáticos, hay un factor muy importante que afecta directamente a nuestra seguridad. Podemos decir que los neumáticos que se venden, los neumáticos chinos, por supuesto, que se venden en Europa y en otros mercados, legalmente, porque luego hay otros temas que llegan, neumáticos no tan legales a según qué mercados, bueno, pues cumplen unos mínimos. Y además hay webs, que lo podéis leer, que lo recomiendan para gente, usuarios que no usan mucho el coche y que son poco exigentes. Bueno, yo ahí lo dejo. Pero llega el momento de otra anécdota, porque yo quiero poner en valor el tema de los neumáticos. Esta anécdota la he contado más veces, porque me parece realmente muy interesante cuando me refiero a este tipo de cosas. Había llevado a mis hijos al colegio, eran pequeñitos, ahora ya no son pequeñitos, y bueno, pues estaba ahí charlando con unos papás, y vi llegar a un amigo mío en un coche que se caía a pedazos. O sea, el coche estaba asqueroso. Bueno, iba a decir que tenía un limpiaparabrisas en mal estado. No, uno en mal estado, el otro ni lo tenía. Tenía un trapo ahí para que no arañara el cristal. Me fijé en los neumáticos, hice así en los amortiguadores, casi estaban prácticamente reventados, los neumáticos estaban fatal. Y le digo, pero macho, ¿cómo llevas el coche así? ¿Cómo llevas el coche? ¿Cómo puedes llevar el coche así? Y me dijo literalmente, ¿qué más da? Si es el coche que usa mi mujer para llevar a mis hijos. Da igual. O sea, vamos a ver, el coche que usa su mujer para llevar a los hijos, precisamente tenía que ser un coche que estuviera absolutamente impecable, por lo menos en todo lo que respecta a la seguridad. Por eso os digo que es que cuando hablamos de temas que afectan a la seguridad, yo creo que la vara de medir cambia. Un buen neumático No hago más que hablar de qué es importante un buen neumático, pero ¿qué es un buen neumático? Un buen neumático tiene que reunir al menos estas condiciones. Agarre a bajas temperaturas. Esto es algo que veis incluso en la Fórmula 1, que a pesar de que usan calentadores los neumáticos, cuando el coche sale a pista, pues agarra menos hasta que coge una temperatura de trabajo. Bueno, un buen neumático de uso para la calle tiene que tener un buen agarre desde el minuto uno. O sea, no puede ser que tú arranques, salgas, salgas, llegues a la primera rotonda y hagas un trompo. Es muy importante que agarre bien desde el primer momento. Duran más. Un buen neumático dura más. Esto es muy importante porque, claro, tú imagínate que un neumático te cuesta un 50% más, pero te dura un 50% más. Entonces no es más caro. Y te lo aseguro, los buenos neumáticos tienen más duración. Gastan menos. Ya lo vimos en un vídeo que hicimos sobre el timo de los productos eco. Unos buenos neumáticos eco, o que sean buenos, pueden llegar a ahorrar entre un 3, un 4, incluso más, por ciento, hablo, sobre el consumo. Con lo cual lo vuelvo a decir. Si el precio es un poco mayor, resulta que a lo mejor lo podemos ahorrar o compensar reduciendo el consumo. Agarre en seco y mojado. Esta es una diferencia capital entre un buen neumático y un neumático que no es tan bueno. Porque un buen neumático agarra más en seco. Y un muy buen neumático agarra bastante más en mojado. Que para mí es todavía más importante. Capacidad de drenaje. ¿Esto qué quiere decir? Es muy sencillo. Es la capacidad de impedir que se produzca el aquaplaning. Creo que todos lo sabéis, pero os repito por si acaso. El aquaplaning es un fenómeno que se produce cuando hay mucha agua en la calzada y entonces el neumático es incapaz de evacuarla. Entonces llega un momento en que el neumático no toca el asfalto, sino que hay una película de agua entre el neumático y el asfalto. Como podéis suponer, pierdes completamente el control del coche, la dirección, el freno, la tracción, todo. Un buen neumático drena mucho más y aleja el límite del aquaplaning. Frena en menos metros. Esto es evidente porque si un neumático agarra más en curva, pues también agarra más en recta. Es decir, cuando aceleras y, lo más importante, cuando frenas. Puedes reducir la distancia de frenado en una cantidad de metros significativa. Más estables. Ojo, que aquí no me refiero al agarre en curva, que ya lo he citado en otro punto. No, no, me refiero a la estabilidad en línea recta y sobre todo a velocidades elevadas. La velocidad elevada no quiere decir 200 o 300, quiere decir 100 o 120. Un buen neumático es que es alucinante la diferencia que hay. Lleva el coche derecho como una vela. Es que parece otro coche. Esto, además, es muy importante, por lo que digo, por temas de seguridad. Más confortables, porque, además de todo esto, unos neumáticos buenos de verdad te permiten que tu coche sea más confortable. Obviamente que las marcas tienen neumáticos de corte más deportivo, más dinámico, que te ofrecen más agarre, más control, a cambio que a lo mejor no reducen tanto consumo o no son tan cómodos. En cambio, en un neumático de turismo ponen el énfasis en la frenada, en la duración, en el confort, en el ahorro. Pero esta es otra ventaja de las marcas de neumáticos realmente buenas, que tienen no solo una gama muy amplia, sino además una gama muy amplia y muy bien destinada, muy bien cualificada para cada tipo de uso. Ventajas de los neumáticos chinos La verdadera ventaja de los neumáticos chinos es el precio, y las demás son... La verdad es que no se me han ocurrido más ventajas. Es cierto que las marcas de neumáticos chinas tienen unas gamas muy amplias con muchos tipos de modelos, pero eso también lo tienen el resto de las marcas más consagradas, digamoslo así. O sea que eso realmente no es una ventaja diferenciadora. Para que no me digáis que no me mojo, he seleccionado... Bueno, he preparado un listado de algunas de las marcas de neumáticos chinas, de neumáticos de todo tipo, desde bicicletas, motos, camiones, todoterreno, turismos... Unas pocas, las más conocidas sobre todo fuera de China, porque es que son más de 300. Estas son las más extendidas en Europa y en América, que son Arisun, Aeolus Tires, Chaojang, Double Star, Jiti Tire, Good Rai, Goizhu Tire, Prince Chexang, Triangle Tire, Sayun Jinju... Esto parece de cachondeo. Zeng Xin y Song Tze. Bueno, tenéis la lista, si queréis, porque mi producción de China deja mucho que desear, la tenéis en el texto descriptivo. Insisto en que estas son las más conocidas. Estaréis esperando la conclusión. ¿Los neumáticos chinos son recomendables? ¿Sí o no? Bueno, pues mi opinión es que no. Ojo que para preparar este guión, he estado leyendo un montón de información acerca de neumáticos chinos. Me he encontrado con webs que dicen cosas que me parecen razonables, ¿no? Dicen que son recomendables para personas que utilizan el coche poco, de forma ocasional, en recorridos cortos y por ciudad, y en coches pequeños. Bueno, me parece un criterio muy defendible. Pero claro, yo digo que si alguien usa el coche poco, es decir, entonces tiene poca experiencia, mejor que yo, bueno, neumáticos, ¿no? Y si alguien usa el coche solo en ciudad, que hay, el asfalto está súper sucio, y hay pasos de cebra pintados, que cuando llueve patinan, pues oye, a lo mejor lo suyo es que tengo unos buenos neumáticos. ¿Y qué pasa? Que porque lleves un coche pequeño, un coche pequeño, teóricamente puede llegar incluso a ser más peligroso. Pues hombre, mejor que lleves unos buenos neumáticos. En fin, a mí este criterio no lo comparto. Ojo, no me parece mal. El mío es otro. El mío es otro. No ahorres en seguridad. No ahorres en seguridad. Ahorra en otras cosas. Confórmate con la radio que tiene el coche, en vez de poner una más gorda. No le pongas una de la relación de 20, si ya tienes de 18, de 19, o distintas, porque son más bonitas. No, en eso sí puedes ahorrar. Pero yo, insisto, en seguridad no ahorres. Y los neumáticos son claves. Entonces, ojo, busca, elige, infórmate. No tires el dinero. No siempre lo más caro, no mejor. Pero mi opinión es, en neumáticos mejor no ahorrar. Llegamos al coche del día y me voy a repetir, porque este coche ya lo he elegido en otra ocasión, el BMW 2002 TII. No cualquiera, sino el que yo compré. ¿Por qué? Porque cuando lo compré, las ruedas estaban bien, pero eran unas ruedas de marca, como decía un amigo mío, ni su padre la conoce. Bueno, el coche no iba mal. Yo cogí y hice lo que recomiendo. La revisé bien, le cambié. Pues los discos estaban bien, estaban casi nuevos, pero pastillas, líquido, bueno, por supuesto, temas mecánicos, todo. Le dejé impecable, pero como los neumáticos que estaba viendo, los cambié. Pero luego dije, es que estos neumáticos, no sé, voy a poner otros. Además, les puse, me acuerdo perfectamente, unos Toyo, unos Toyo que son japoneses, como bien sabéis, además unos Smiths League. Bueno, increíble. Otro coche. Era otro coche. Más suave, más cómodo, cómo respondía el volante. Era como si fuera otro coche. Increíble, incluso en circuito. La diferencia era abismal. Y es que, os lo digo, de verdad, unos buenos neumáticos cambian un coche y una moto, creo que incluso más. Ramón me hace una pregunta que yo creo que, Ramón, me quieres pillar. No me vas a pillar porque me dices, ¿qué es mejor, unos buenos neumáticos gastados y con malas presiones o unos neumáticos malos, chinos, de hecho, me dicen correctamente, en buen estado y con buenas presiones? Bueno, o sea, hay un amigo mío que decía, los cachondos también se mueren. Mira, la respuesta es muy fácil. Lo mejor son unos buenos neumáticos con un buen dibujo y unas buenas presiones porque, ¿qué pasa? Que solo miras las presiones a los neumáticos y son chinos. Segis me hace una pregunta mucho más interesante porque, o por lo menos que denota que el tío sabe y tiene interés porque me dice si los neumáticos en circuito, además, lo dice muy claramente en circuito, los neumáticos de calle agarran mejor si tienen menos dibujo. No es que agarren más, es que agarran mejor, son más progresivos. Yo me acuerdo cuando corrí la copa Renault, Renault 5TS, que los neumáticos eran de calle, que los llevábamos a desgastar. Y es que con menos dibujo, el agarre, no sé cómo explicaros, el coche deslizaba mejor, era más fácil llevarlo deslizando, como si esquiaras, mientras que con los neumáticos con dibujo, la diferencia entre agarrar y no agarrar era mucho más violento y el coche era más lento y más brusco. Entonces, sí que es cierto, yo por eso muchas veces recomiendo cuando alguien va a hacer una horror en un circuito, siempre digo, aprovecha si tienen los neumáticos que están bien pero mal de dibujo, porque los acabas de matar en el circuito, pero en el circuito te van a ir igual o mejor. Ya hemos llegado al final de este vídeo un poquito polémico, quizás. Yo he hecho pruebas de neumáticos chinos y hablo con conocimiento de causa, no de todos los que hay porque la falta es amplísima pero de bastantes. Si os interesa este tema y os ha gustado, pues no lo decís, los comentarios, por favor, nos interesan muchísimo, dadnos un me gusta, si no estáis suscritos, suscribíos y ya sabéis que os recomiendo siempre cuatro cosas. Una, que hacemos unos podcast los lunes que hablamos de Fórmula 1. Dos, vídeos de motos en Moto 1, Moto 1 Pro. Tres, tres, a ver, redes sociales, estamos en un montón de redes sociales incluido TikTok. Y cuatro, nuestra web va como un tiro y las historias que nos cuenta Luis Alberto Izquierdo, alguna de ellas la vemos en vídeo, pues os están gustando mucho. Y nada más, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.